Guamuchil, Sinaloa, alumnos de la maestra Esmeralda Moreno dieron muestras de su talento en el espectacular recital de piano que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura de esta ciudad. El taller, que tuvo una duración de seis meses, sacó toda la creatividad de cada uno de los músicos. Gibran Valdez recibe su constancia de manos de Esmeralda Moreno, fotografía, Matías Rodríguez. El debate ante una buena presencia de público, la directora de la Casa de la Cultura, Oralia Castro López, tomó la palabra y aprovechó para felicitar a cada uno de los jóvenes que participaron en el taller de piano, así como por la demostración que realizaron, y posteriormente hizo la entrega de reconocimientos a los alumnos participantes. Los participantes en el taller recibieron sus constancias, fotografía, Matías Rodríguez. El debate el público hizo presencia en un buen número en la Casa de la Cultura, fotografía, Matías Rodríguez. El debate Esmeralda Moreno, María Sauceda Montoya y Oralia Castro López, fotografía, Matías Rodríguez. El debate en esta nota, Guamuchil Casa de la Cultura recital piano.